A fumar y en relax, un stand caigo atrás Hermoso lomo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la voz La pegacosa mejor pa' mi gusto, es la que te hace subir al avión En un tobacco cero switcher, ya suena pipa, se le mucho mejor Rojo chinito y bien serenito, parando el tiempo a las horas del reloj Saca la gancho, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero manía con el scam Saca un plan, vamos a alucinarnos, Fire Rock Si no quiere bajar, mejor hay que atrezar Y eso es Fire Rock, con mucho cariño Deje que estomo te relaje, es paso bien que es otro viaje No comprecer tu lanaza, y llegar a este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro, deje que todo mundo se vaya quedando Se ve el problema, ya se me está olvidando Si vas bajando, rólate otro y la vamos quemando Saca la gancho, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero manía con el scam Saca un plan, vamos a alucinarnos, Fire Rock Si no quiere bajar, mejor hay que atrezar Saca un plan, vamos a alucinarnos, Fire Rock Saca un plan, vamos a alucinarnos, Fire Rock Y un gallito de Skywalker, buen sabor Y un gallito de Skywalker, buen sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura mota de receta De la que crees encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Mariguanos relajados siempre al cien Fumando con mis amigos y escuchando mis corridos Vuelta y rafla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el ron Con mis lentes bien oscuro siempre voy Música Me ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Música 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 Se salió del rancho en busca del dinero Espa casi ganado, no dejaba ni un peso Montado en su caballo, pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Siquiera donde andaba ni donde acabaría Un día se ve en el rancho un carro bonito y de lujo En el volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentado a una señora Allá se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó un chavalo alegre dijo muy sonriente Señó porque está triste no ve que su hijo vino a verle Dijo baje los regalos para mi señora madre Manten un par de becerros porque quiero festejarme De nadie donde está mi viejo que no quiero saludar Dijo allá por los caballos Muy cerquitas del corral Música 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 Música